Con amor para mí, chiquilita No puedo más ocultar lo que siento por ella Todavía la extraño más aunque sé que es ajena Es tarde ya para decirle al corazón Que lo entienda porque no solo pienso en ella No puedo más es la verdad Me enamoré y no sé cómo fue Porque permití que entras a mi vida Me enamoré y no sé qué hacer Me imparé la tristeza de saber que lo nuestro no pudo ser Me enamoré y fue sin querer Nunca imaginé lo que algún día me pudiera suceder Y me enamoré de esa linda mujer Me acostumbré a su forma de ser Dios mío, ayúdame No sé qué hacer Me enamoré y no sé cómo fue Porque permití que entras a mi vida Me enamoré de esa linda mujer Me enamoré y no sé qué hacer Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Me enamoré de esa linda mujer Me enamoré de esa linda mujer Me enamoré de esa linda mujer Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame El amor llegó, no supe, no te puedo enamorar Y no sé qué hacer, pero no sé decirte cómo fue Una de la noche clara, cuando la empecé a querer Extraño su linda mirada y tu piel tan suave aroma de mujer Luna de la noche clara, cuando la empecé a querer Tú que me miras de lejos, dile que la quiero a esa linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Zona de la noche clara, cuando la empecé a querer Extraño su linda mirada y tu piel tan suave aroma de mujer Luna de la noche clara, cuando la empecé a querer Tú que me miras de lejos, dile que la quiero a esa linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Luna, luna, luna de amor Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Y en Los Ángeles California, se baila y se goza Linda mujer Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Linda mujer Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Linda mujer Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Linda mujer Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Linda mujer Toma mi mano, besa mi piel, dame un besito Linda mujer Vuelvo a sonreír y soy feliz Como lo era antes Vuelvo a vivir Y mi corazón no deja de latir Por ese hombre que tanto anhelaba Y por fin llegó lo que esperaba Hoy me encuentro ilusionada Porque yo estoy enamorada Hoy me encuentro ilusionada Porque yo estoy enamorada Rítmico, sabor Y si Vuelvo a sonreír Y soy feliz Y soy feliz Como lo era antes Vuelvo a vivir Y mi corazón no deja de latir Por ese hombre que tanto anhelaba Y por fin Y por fin llegó lo que esperaba Hoy me encuentro ilusionada Porque yo estoy enamorada 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 ... Orgullosamente, cumbia mexicana Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¡Argullito! ¡Baila rico! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tú te quiero mirar Ven que te quiero mirar y tú te quiero mirar y tú te quiero besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estarás engañada ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¡Suscríbete al canal! Y el nuevo rostro de la cumbia Y si, 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 que sabrosura Sigo pensando en ti, yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió y solo te vengo a decir Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado por ser tu tan presumida Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado por ser tu tan presumida Y si, 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 como goza Presumida deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Pierdes tiempo presumida, presumida Presumida deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Desde el tiempo presumida, presumida Sigo pensando en ti, yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió y solo te vengo a decir Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado por ser tu tan presumida Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado por ser tu tan presumida Presumida deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Pierdes tiempo presumida, presumida Presumida deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Pierdes tiempo presumida, presumida Presumida deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Pierdes tiempo presumida, presumida Presumida deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Pierdes tiempo presumida, presumida Y yo, y si, si Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan copiado, trataste conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Yo me las paso pensando que, trataste conmigo El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso Será que tu amor ha sido tan diferente Será que me ha roguesido confiar en ti Y yo te sigo buscando en tanta gente Pensando en ti diariamente, me queda decirte así Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan copiado, trataste conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Yo me las paso pensando que, trataste conmigo Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan copiado, trataste conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Yo me las paso pensando que, trataste conmigo Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando en tanta gente Pensando en ti diariamente, me queda decirte así Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan copiado, trataste conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me las paso pensando que, trataste conmigo Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan copiado, trataste conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me las paso pensando que, trataste conmigo Eso es para ti, chichiquita En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Y el cariciar tus cabellos Siento mi pecho golpeando el amor que ha negado Y se grita te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, 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 luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Me muero Por ti mi amor Regno y sabor Regno y sabor Y sí, sí, sí En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Y el cariciar tus cabellos Siento mi pecho golpeando el amor que ha negado Y se grita te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, 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 luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Me muero Por ti mi amor Luna, 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 luna Yo siento amor y me muero Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sufras cada día más Engañadora, engañadora Sé que algún día tú me rogarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Ese eres tú Y sin tú Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sufras cada día más Engañadora, engañadora Sé que algún día tú me rogarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Que lo nuestro Que lo nuestro No funcionó Me duele tanto Pero me doy En busca De un nuevo amor Quiero Decirte amor Que lo nuestro No funcionó Me duele tanto pero me voy en busca de un nuevo amor Partiré con mi dolor, seguiré buscando otro querer Lloraré por esa pena, perdóname, lo nuestro no puede ser Ritmo y sabor Y sin dor Música Quiero decirte amor que lo nuestro no funcionó Me duele tanto pero me voy en busca de un nuevo amor Quiero decirte amor que lo nuestro no funcionó Me duele tanto pero me voy en busca de un nuevo amor Partiré con mi dolor Seguiré buscando otro querer Lloraré por esa pena, perdóname, lo nuestro no puede ser Lloraré por esa pena, perdóname, lo nuestro no puede ser Música Lloraré por esa pena, perdóname, lo nuestro no puede ser Por estar pensando en ti, por estar pensando en ti Mis días no pueden seguir si tú no estás junto a mí Si tú no estás junto a mí Extraño tu calor y nuestras noches de pasión Tus besos y la forma de entregar el corazón Sabes que no puedo vivir sin ti Sabes que mi vida te la he entregado a ti Hoy mi corazón ya no quiere sufrir Hoy mi corazón ya no quiere sufrir Si no morirá de una fiebre de amor Ritmo y sabor Y sin duda Hoy mi corazón ya no quiere sufrir Hoy no pude dormir Por estar pensando en ti, por estar pensando en ti Mis días no pueden seguir si tú no estás junto a mí Si tú no estás junto a mí Extraño tu calor y nuestras noches de pasión Tus besos y la forma de entregar el corazón Sabes que no puedo vivir sin ti Sabes que mi vida te la he entregado a ti Hoy mi corazón ya no quiere sufrir Si no morirá de una fiebre de amor ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Ritmo y sabor y sin luz Con tu cuerpo de diosa y tu cara de ángel Me haces falta colombiana para poder amarte Y tu sonrisa que esconde el sabroso meneo En esta cumbia que goces el sabroso meneo Si no estas tu, te voy a extrañar Si no estas tu, yo no se que ser Si no estas tu, en mi corazón Si no estas tu, yo voy a llorar Si no estas tu, te voy a extrañar Si no estas tu, yo no se que ser Si no estas tu, en mi corazón Si no estas tu, yo voy a llorar Con tu cuerpo de diosa y tu cara de ángel Me haces falta colombiana para poder amarte Y tu sonrisa que esconde el sabroso meneo En esta cumbia que goces el sabroso meneo Si no estás tú, te voy a extrañar Si no estás tú, yo no sé qué hacer Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, yo voy a llorar Si no estás tú, te voy a extrañar Si no estás tú, yo no sé qué hacer Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, yo voy a llorar Ritmo y sabor Si no estás tú, te voy a extrañar Si no estás tú, yo no sé qué hacer Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, yo voy a llorar Si no estás tú, te voy a extrañar Si no estás tú, yo no sé qué hacer Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, yo no sé qué hacer Si no estás tú, yo no sé qué hacer Si no estás tú, yo voy a llorar ¡Suscríbete! 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 Venganse a bailar, la cumbia del zorro que está buena para rumbear Ay, venganse a bailar, la cumbia del zorro que está buena para rumbear Ay, venganse a bailar, la cumbia del zorro que está buena para rumbear Ay, venganse a bailar, la cumbia del zorro que está buena para rumbear Con sabor de la cumbia Y sin voz Música Ay, venganse a bailar, la cumbia del zorro que está buena para rumbear Ay, venganse a bailar, la cumbia del zorro que está buena para rumbear Música Ay, venganse a bailar, la cumbia del zorro que está buena para rumbear Ay, venganse a bailar, la cumbia del zorro que está buena para rumbear Música Licenciado Serguito Rojas Es de tu cumbia Música Shakiro Ese eres tú Música 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 Música